se encuentra cerrada por casos de COVID-19, trayendo consigo el aislamiento del personal que labora en ese centro, viéndose imposibilitado el cobro de las multas por un espacio de tiempo comprendido de 8 a 10 días. El pago se realizará al informar la apertura de la referida oficina que está ubicada en la calle Céspedes número 60 entre Saco y León, aquí en Bayamo. En este periodo, las multas no se duplicará su valor ni pasarán a la vía de apremio. Firma esta nota Jordan Frometa Rondón, jefe de la oficina de multa en la dirección provincial Granma. A propósito de las multas, para después entrar en